Creo que el equipo se plantó bien en una cancha muy complicada, bueno, sabíamos que no teníamos otra oportunidad, teníamos que ganar para meternos a pelear lo que hemos buscado todo el torneo. Por definir muchas cosas, así que de local, nuestra gente, necesitamos que obviamente hagan su parte en esto, y bueno, afrontarlo como una final más para poder acomodarnos ahí en la tabla. Serio, serio, como lo venimos haciendo todos los partidos, con el hambre de ganar, con el hambre de terminar lo más arriba posible para poder recibir en casa. El equipo se siente preparado, preparado para estos nuevos retos y lo vamos a encarar de la mejor manera junto con la afición. Ve este video solo en FranjaPlay.